infringidas por un grupo de pandilleros que lo golpearon en la colonia Anáhuac, un hombre de 53 años, perdió la vida tras poco más de un mes de agonizar. Tras poco más de un mes de agonía, José Santos Juárez Meléndez, de 53 años, perdió la vida en la sala del hospital donde se recuperaba de las lesiones que le fueron producidas en una severa golpiza propinada por pandilleros de la colonia Anáhuac. El incidente en el que José Santos fue lesionado ocurrió el pasado 1 de noviembre del presente año, cuando el hombre acudía junto con su hijo a un expendio de cerveza, pero su camino fue truncado por una turba de pandilleros que violentamente se le abaranzaron a los golpes. La superioridad numérica de los maleantes sometió al padre e hijo y los dejaron a su merced, recibiendo una severa golpiza que los mandó directo al hospital, en tanto los responsables huyeron del lugar y se mantienen prófugos de la justicia. José Santos fue llevado a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde determinaron que presentaba traumatismo craneal, así como fractura múltiple. Lesiones que lo mantuvieron dependiente de un respirador artificial. Pese al esfuerzo de los médicos, lamentablemente el hombre no resistió y la tarde de este viernes fue declarado sin vida, causando la movilización de agentes de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de tomar conocimiento. Las averiguaciones en torno a los hechos continúan y se espera dar pronto con los responsables para presentarlos ante la justicia y procesarlos por el delito de homicidio calificado. Para Telezócalo, Daniel Revilla.